No me toquen que no me toquen que no me toquen Wow Ella no come mango Uy mango le traía pero ella no lo va a dar Complejo el pájaro que Dios dice Que Dios dice Como lo voy a dejar Uy 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 Bueno, yo no lloré temprano, compadre. ¿A que sí? Es decir, sí. Mamá me vio se metiera encima. Ay, ¿qué hice después tú? ¿A quién trajo? ¿A quién trajo usted? Y una chupavecito también. Gracias. Que jamás la pabuele. Chupavecito la agarró después. No, que no, pues. Allá de escondiéndose, ven. Ahí viene el pedido. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, doctora. ¿Por qué va huyendo? ¿Por qué va huyendo, pues? Hola, doctora. 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 No hay que rogar a nadie. 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 No hay que rogar a nadie.